Lo mejor de la Julia, solo aquí, Antonio Martínez Ay que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Llegó a mi casa y él estuvo otra vez, pide la cena y no le doy de comer Ay mis amigas yo no sé qué hacer, de amiga de pan puedo yo ya comer Le dije Cholito soy virgen mi amor, pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar, ya ese problema tengo yo que parar Ya ni con él yo puedo hacer el amor, que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Yo no le rompí el corazón, lo que pasa que yo soy zapatón Me invitó a su casa y me dijo hazme el amor, y ahora dice que era virgen de amor Oye muñequita, si tú sabes que te quiero Porque te confías en mí, yo no te rompí el corazón Chocolito Ay que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Llegó a mi casa y él estuvo otra vez, pide la cena y no le doy de comer Ay mis amigas yo no sé qué hacer, de amiga de pan puedo yo ya comer Le dije Cholito, soy virgen de amor, pero mi negro no me creyó Desde ese momento me quiere controlar, ya ese problema tengo yo que parar Ya ni con él yo puedo hacer el amor, que cuando hago el amor yo le pido perdón Ay que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón, ese muchacho me rompió el corazón Yo no le rompí el corazón, lo que pasa que yo soy zapatón Me invitó a su casa y me dijo hazme el amor Y ahora dice que era virgen de amor La chica y la tele Llega a su dios ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.